La palabra para dar cuenta de este importante anteproyecto de ley. Gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, buenos días. Y totalmente convencido de lo que voy a trasladar. Mira, hoy es uno de esos días en los que uno siente con mayor fuerza que merece la pena formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y lo digo perfectamente convencido de un Gobierno que trata de ser útil a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma y especialmente ser muy útil a la democracia y a las demandas de más democracia que el conjunto de la población andaluza nos están demandando. Yo tengo hoy una gran satisfacción. Y lo digo tal como lo siento. La satisfacción de presentar, en nombre del Consejo de Gobierno, el anteproyecto de ley de participación ciudadana de Andalucía. Es un proyecto que surge tras un proceso muy participativo. Un proceso que ha durado más de un año. En el que han intervenido, yo diría, más de 6.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma. Individual y colectivamente. Muchas organizaciones. Todas. Prácticamente todas las llamadas a opinar y a hacer consultas. Y ha sido, es claro, un proceso largo, en un pacto positivo y difícil. Un pacto difícil para alcanzar una ley relevante para que la gente sienta cercanía del Gobierno de la comunidad autónoma andaluza. Es una ley democráticamente decisiva. Importante, muy importante. En materia de democracia, junto con la de transparencia, de las más importantes que van a darse cita en esta legislatura. Es innovadora. Vanguardia en materia de democracia real, cercana. Es transversal y transformadora en la acción del Gobierno. Y al mismo tiempo, impulsará, junto con la de transparencia, una nueva relación cultural entre la ciudadanía y el Gobierno que le represente. Yo diría que estamos ante la apuesta democrática más importante de Andalucía desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, que es quien da soporte a este decisivo paso en materia de derechos de participación de los andaluces y las andaluces. Con esta ley, Andalucía se pone a la vanguardia en materia de desarrollo de derechos democráticos. Todas las leyes, efectivamente todas, son importantes. Pero aquellas que versan sobre la construcción democrática en una sociedad, yo diría que hoy son imprescindibles. Por eso esta ley, junto a la de transparencia, son dos leyes imprescindibles. Se trata de una ley que marca la diferencia de más democracia con el resto de otras instituciones en el conjunto del Estado. Es una ley que contrasta con una voluntad democrática real de Gobierno de cercanía por parte de la Junta de Andalucía. Miles de ciudadanos se verán representados en esta ley, que responde a esos ansias de democracia real. La ley de participación, junto con la ley de transparencia, van a fortalecer la capacidad de intervención de la ciudadanía. Y esta ley es la expresión más acabada de ese Gobierno cercano que aspira a co-decidir con los ciudadanos. Un Gobierno, yo diría, abierto y sobre tres pilares. El pilar de la transparencia, el pilar de la participación y el pilar de la colaboración estrecha con los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones que lo representan. Pero me quiero parar a felicitar y agradecer. Yo quiero felicitar y agradecer el gran trabajo desarrollado por el equipo de la consejería aquí presente. Al viceconsejero, a la directora general, a los jefes de departamento que estáis aquí. Lo habéis hecho posible sabiendo que era un elemento difícil. Os lo agradezco enormemente. Era uno de los grandes objetivos de este Gobierno, del pacto de este Gobierno. Ahora se tratará de mejorarlo, y seguro que lo vamos a mejorar. También a todos los departamentos del Gobierno. He dicho que es una ley transversal y transformadora. Tenían que participar todos los departamentos. Y a todos los departamentos del Consejo de Gobierno he dado el agradecimiento de esta consejería y vicepresidencia en la reunión que acabamos de mantener. También a todas las organizaciones. Convencido de que aún nos queda un cierto camino por recorrer, desde aquí a final de año, yo espero que a final de año, para principios de enero del 2015, esta ley está ya en manos de los ciudadanos, para obligar al conjunto de las instituciones, en un plazo no más allá de seis meses, de adaptar todos los elementos y reglamentos a esta ley como un elemento central y fundamental que nos pueda venir en el 2015 a situar esta ley ya en activo, es decir, como instrumento de derecho de participación al conjunto de los ciudadanos. En el contexto actual, la profundización democrática es uno de los principales retos puestos de manifiesto en las diferentes instancias del Gobierno y por la propia ciudadanía. La propia ciudadanía, en sus diversas manifestaciones de la sociedad civil, lo ha venido planteando. Se trata de establecer un marco para que el ejercicio de la participación ciudadana sea de manera real, efectiva y universal. Y digo universal, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que estén empadronados y que tengan más de 16 años. Por lo tanto, también un elemento nuevo, ese elemento de consultar, de situar la opinión, el impulso, la propuesta, es decir, la corresponsabilidad a todo el conjunto de esa ciudadanía mayor de 16 años. Se trata, por lo tanto, de involucrarla, de involucrarla en el desarrollo de las políticas públicas, de la acción del Gobierno, es decir, de las decisiones que le afectan en la vida cotidiana. Se trata de dar un paso más entre democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Y se trata de hacerlo a través de la forma que nos permiten nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es el pilar central, es decir, de este proyecto de ley. Se trata también de fortalecer a la sociedad civil. En tiempos en que la sociedad civil reclama un mayor espacio, nosotros situamos una ley encima de la mesa que la fortalece, que fomenta el asociacionismo con un activo de más democracia. Y con la ley se van a abrir pasos importantes. Presupuestos participativos, participación en procesos deliberativos, consultas populares, los jóvenes a partir de 16 años y el fomento y apoyo de la participación como un elemento central y fundamental. No me voy a detener, tenéis el proyecto de ley prácticamente ya colgado, para situar la arquitectura de la ley. Una arquitectura que en 79 artículos, seis títulos y las disposiciones correspondientes, adicionales, derogatoria y disposición final, conforma, yo diría, un núcleo muy avanzado de democracia y de apuesta democrática del Gobierno de la Junta de Andalucía. Hay un título al que uno le tiene que tener, quizás por su propia experiencia de acción democrática desde el año 1979, un cariño más cercano. Es el título 4. El título dedicado a las consultas participativas como instrumento de participación que tiene por objeto el conocimiento de la opinión ciudadana mediante un proceso de votación y que se ampara en los artículos que ese título 4 desarrolla perfectamente. Todos son importantes, pero no me pararé en los demás, es decir, desde el punto de vista de la apuesta fuerte de democracia que se lleva con las consultas populares. La Junta de Andalucía y los ayuntamientos tienen que proceder en el plazo de seis meses y se va a habilitar y se habilitará un programa específico de financiación de las actividades de participación. Por lo tanto, a partir de este momento tendremos también que trabajar sobre los elementos, es decir, que permitan con la ayuda financiera y económica el apoyo y el fomento de la democracia y en el plazo de seis meses la entrada en vigor los municipios del conjunto de Andalucía en el marco de su autonomía y especifico bien en el marco de su autonomía tendrán que adaptar sus reglamentos de participación a esta ley. Podemos hablar de muchas ideas fuerzas, destacaré algunas que me parecen importantes. La primera es que con este proyecto Andalucía da respuesta a las reivindicaciones ciudadanas de mayor participación en las decisiones políticas. La segunda es que el Gobierno andaluz responde con más democracia a la actual desafección de la política para acercar el Gobierno y las decisiones del Gobierno a la ciudadanía y el pueblo andaluz responderá con más democracia a la actual crisis institucional. La ley promueve participación, rendición de cuentas y corresponsabilidad de los ciudadanos con el Gobierno. Andalucía se adelanta porque llevamos años largos trabajando y se adelanta con una ley que llega al Gobierno después de haber pisado la calle. Se ha trabajado con la calle, como está ocurriendo. Yo diría con todas las leyes que este Gobierno significa y pone en valor a los ciudadanos. Pero la de participación yo diría más porque hubiera sido un error no haber hecho una ley muy participada en un marco todavía de creciente participación en esta segunda vuelta a partir de aprobarse el anteproyecto. Hoy la sociedad andaluza y del Estado piden más participación y Andalucía responde. Responde al derecho, amplía a todos los vecinos y los andaluces tendrán nuevas formas de participar, como ya he dicho, de las decisiones del Gobierno a través de presupuestos participativos, de la representación directa de propuestas e iniciativas que impulsen también la iniciativa vía propuesta de la acción del Gobierno y esas consultas participativas a las que me he remitido. Se trata, por lo tanto, de más compromiso. Compromiso con los presupuestos participativos para marcar prioridades, que significa también un compromiso de reglamentación de esta ley. Y hay determinados apartados que exigirán un reglamento de desarrollo de esta ley para alcanzar el máximo de la eficiencia y capacidad de los objetivos que nos proponemos. El Gobierno andaluz quiere abrir la Junta y los ayuntamientos a la opinión y la decisión de los ciudadanos. Yo creo que ese es el corazón de la ley. Abrir la Junta de Andalucía, abrir los ayuntamientos, abrir las diputaciones a la opinión y decisión de los ciudadanos. Los andaluces y las andaluzas tendrán, por lo tanto, diferentes fórmulas para hacerlas. Fórmulas, ya digo, consultivas en la participación. Consultivas en la participación y, por lo tanto, es una futura ley que promueve la cultura participativa y yo creo que pone en valor ese concepto tan importante de gobernar obedeciendo, que yo creo que es uno de los elementos centrales de este Gobierno. En la medida que el pueblo tome la iniciativa, los gobernantes empezarán a ser gobernados. Eso, yo diría, que es el elemento central de todos estos proyectos. Hay una serie de claves en el proyecto que no voy a relatar, democracia participativa, derechos de participación, los principios que han parado la ley, los sujetos, el ejercicio, todo lo que antes he referido con grandes trazos desde una convicción de que estamos ante una ley muy importante para los andaluzes y las andaluzas. Una ley que abre los procesos de deliberación participativa, título 3 y capítulo 2, participación de los presupuestos públicos, título 3 y capítulo 3 de ese título, consultas participativas y otros mecanismos de procesos en la proposición de políticas públicas y en la elaboración de normas y en la elaboración de leyes. En ese terreno, yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo, un trabajo que desarrolla una posición del Gobierno de avance democrático de primera magnitud, en los que nos situamos en la vanguardia de esas necesidades de democracia que tiene el conjunto de la población andaluza y de la población española. Por lo tanto, la ley significa un avance hacia el modelo de democracia participativa, modelo que tenemos que construir, una cultura que tenemos que asumir, los gobiernos, quienes representamos a los gobiernos, quienes representamos a los ciudadanos y también los propios ciudadanos. Se trata, por lo tanto, de una ley que transforma transversalmente la acción y la cultura del Gobierno, que ya digo, quedándose la mano con la ley de transparencia, son elementos importantes que introducen mayores garantías de participación a los ciudadanos y en el impulso de las leyes que se tengan que derivar. La ley proporciona diversidad y la ley fomenta la creación de una cultura participativa. Hasta ahí lo que os quería trasladar de esta ley en el marco de un Gobierno que se siente hoy muy satisfecho. Termino. La ley ha obedecido, como no podía ser de otra forma, al contexto internacional, ha obedecido al contexto nacional de la Constitución española y los límites que la propia Constitución plantea y muy especialmente ha bebido en ese estatuto de autonomía de segunda generación que con esta ley nos pone en vanguardia de acción democrática. Y, por lo tanto, hoy es un día de felicidad no solo para el Gobierno, sino yo creo que tiene que serlo para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, para los colectivos que más democracia han reclamado en los últimos años, es decir, a sus diversas fuerzas políticas, a sus diversas instituciones y al propio Gobierno de la Junta de Andalucía. Sin más, quedamos. Gracias, vicepresidente.